Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los que nos visitáis hoy en directo a otra de nuestras conexiones en vivo a través de Facebook. Como sabéis, mi nombre es Vicente Marín, soy abogado, soy el director del portal parimidantes.info, experto en derecho de extranjería y nacionalidad española. Estamos emitiendo en directo el día 21 de febrero, son las, como veis allí, las doce y media de la mañana pasaditas, vamos con un poquito de retraso y vamos hoy a responder, pues bueno, estas consultas que normalmente vosotros, las dudas que normalmente tenéis y que nos planteáis prácticamente de forma constante en nuestro portal, en nuestras redes sociales, pues hoy las vamos a responder, como sabéis, en este formato de preguntas-respuestas en vivo, ¿de acuerdo? Antes de nada, os recomiendo, ¿vale? Que si estáis navegando a través de Google Chrome, ¿de acuerdo? Hemos habilitado una nueva opción para Google Chrome, ¿de acuerdo? Ya veréis que cuando entréis con vuestro navegador a nuestra página web, vais a verificar que abajo, abajo a la derecha, hay una pequeñita campanita, una campana, que si pulsáis, pues el navegador Google Chrome nos va a avisar cuando tengamos noticias actualizadas en nuestro portal. O sea, es muy interesante que os suscribáis, porque de esa forma muchas noticias que hemos publicado en el portal las vais a tener inmediatamente ahí avisadas, aparte de las que, de otras que actualizamos, ¿no? Es decir, que constantemente estamos actualizando noticias antiguas, con nuevas informaciones, etcétera. Por ejemplo, esta mañana hemos actualizado la tabla de salarios, o vamos a actualizar la tabla de salarios de las empleadas de hogar, una noticia que ya la teníamos, pero que, bueno, nos ha completado, pues eso os avisa el sistema. O sea, que no os olvidéis, si navegáis con Google Chrome, el navegador, por ejemplo, es el que yo utilizo, tenéis una campanita abajo a la derecha, le pulsáis ahí y ya veréis que bien funciona este sistema, ¿vale? También os animo a que os suscribáis a nuestro canal en YouTube, porque todos los vídeos que vamos haciendo los ponemos en YouTube, ¿vale? El día de hoy, como sabéis, es un día de bastante trabajo para nosotros en la oficina, porque mañana tenemos el examen de nacionalidad. Entonces, normalmente los dos o tres días previos al examen de nacionalidad hay muchísimo follo en la oficina, no solamente porque, bueno, porque nosotros tenemos que ir avisando a todos nuestros clientes de que tienen examen, de ir verificando que cumplen todos los requisitos, etcétera, para asistir al examen, ¿de acuerdo? Que no se les olvida, sino también porque hay mucha gente que entra en nuestro portal a hacer los famosos test de nacionalidad española que, como sabéis, publicamos en nuestro portal y, como os digo, la gente los hace en nuestro portal. Desde hace medio de más, estamos publicando los vídeos estos interactivos que los podéis ver en YouTube, ¿vale? Y simplemente viendo el vídeo, pues podéis practicar de una forma súper fácil, ¿vale? Todos los tres cadenas publicados en el portal, tanto en nuestras aplicaciones para móvil, para iPhone y Android, y los que tenemos en el portal están actualizados al manual del 2018, o sea que podéis hacerlo con total garantía en nuestra página web los test, ¿vale? Tienes un enlace arriba que pone test de nacionalidad y de esa forma prácticamente os vais a asegurar el aprobado casi seguro, ¿vale? Porque es muy fácil hacerlo. Bueno, vamos a empezar con las preguntas aquí en directo que me vais a ir haciendo. Lo primero de todo, muchas gracias a todos los que estáis aquí, ¿vale? En los que estáis conectados en vivo hoy con nosotros, ¿vale? Porque veo que estáis aquí 100 y pico personas ya. Muchas gracias a todos los que os habéis conectado. Si me escucháis bien, os pido por favor que le deis un like, ¿de acuerdo? Para que yo vea que me estáis escuchando bien y sobre todo también os solicito, os pido por favor que le deis a compartir el botoncito de aquí abajo a la izquierda de compartir, porque si compartís la emisión en directo pues vamos a ser muchos más ahora en este turno de preguntas-respuestas que ya sabéis que siempre es de mucha utilidad, ¿vale? Vamos a ir respondiendo algunas de las preguntas que me habéis planteado por aquí, o intentarlo al menos, ¿vale? Y bueno, vamos a ir respondiendo lo que vamos sabiendo, las noticias que nosotros tenemos sobre los temas que a vosotros más os interesan, ¿vale? Vale. José Manuel Márquez Arjona nos pregunta si hay alguna novedad sobre los expedientes de nacionalidad telemáticos del año 2015. Gracias. No, no hay ninguna novedad sobre los expedientes presentados por vía telemática. En las últimas conexiones que hicimos ya os hablamos de la principal novedad y es que funcionaba la carpeta ciudadana de notificación un paso muy relevante para que los expedientes de la vía telemática presentados durante el año 2015 final del 2015, no presentados durante el año 2016, incluso los de 2017 y los que llevamos del 2018, pues el tema de la carpeta ciudadana es algo muy importante, es decir, el sistema de notificación a través de carpeta ciudadana es muy importante para que empezamos a ver resoluciones de estos expedientes. Estamos ya a final de febrero y las expectativas que teníamos pues no se acaban de cumplir, ¿de acuerdo? No sé si recordáis que para el mes de noviembre estuvimos en Madrid en una charla en la que yo mismo fui ponente junto con la subdirectora de la Junta de Nacionalidad Española donde se les comunicó que a principios de 2018 íbamos a ver expedientes de la vía telemática ya tramitándose y resolviéndose, ¿no? Esto no ha sido así, ¿vale? Son las excepciones que ya os comentamos, aquellos que estamos, nosotros tenemos algunas excepciones aprobadas, algunos expedientes por vía judicial, ¿vale? Pero como norma general la mayoría de los expedientes siguen en la misma fase de estado de tramitación. Han pasado ya dos meses y claro seguimos todavía muy expectantes a ver si se mueve algo. Fui un poco escéptico, ¿vale? No me quise yo empapar de la alegría de que nos decían que iban a estar los expedientes de 2018 a principios de año porque, repito, yo ya lo decía yo, una cosa es la voluntad, ¿vale? La voluntad que tienen los que mandan en nacionalidad en Madrid, ¿de acuerdo? La voluntad de resolver esos expedientes que no dudo de la buena, fiel la voluntad de hacer esto. Esta cosa es la verdadera posibilidad técnica de llevar a cabo esto, ¿de acuerdo? Al final muchas veces los que mandan o los que nos dan explicaciones, ellos hacen sus planes y nos dicen, oye, pues para final, para principios de 2018 vais a tener eficientes las primeras resoluciones de 2018. Pero siempre están supereditadas esa actividad o esas resoluciones a que determinados procesos técnicos funcionen al 100%. Entonces, yo ya lo decía, digo, esto dependerá de que funcione carpeta que funcione. Toda la aplicación, toda la parte técnica funciona y eso no es tan fácil, ¿vale? De hecho, ya lo estamos viendo como la plataforma telemática no está finalizada, no está completada y por eso no hemos visto ningún expediente resuelto de los del 2015, final de 2015 y 2016 de la vía telemática. Yo todavía tengo una mínima esperanza en que ahora en estos primeros tres meses, ahora que uno que empiece marzo, veamos algo. De hecho, nos metemos constantemente en la plataforma telemática porque estamos todo el día con la plataforma telemática abierta, revisando el estado de los expedientes y siguen en tramitación, ¿de acuerdo? Y no tenemos ahora mismo ninguna noticia que nos haga pensar que eso va a cambiar más allá de lo que hemos hablado en las últimas semanas de los últimos meses, ¿vale? Si vemos que se siguen resolviendo expedientes del 2015, todas las mañanas prácticamente a un ritmo muy sostenido, ¿eh? Nada de resoluciones masivas, a un ritmo muy sostenido, vemos resoluciones del 2015, ¿vale? Pero de los del registro civil, repito, y a un ritmo muy sostenido, muy tranquilito, ¿eh? Se ven resoluciones, pero no es que digamos, oye, joder, este han salido, hemos visto un repunte de miles de expedientes en una semana o de cientos en un día, no, 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 ni muchísimo menos, estamos que van saliendo poquito a poco, poquito a poco, sin grandes prisas, ¿vale? Pero sí que salen, sí que salen porque lo vemos esta mañana, mi compañera Anaíra ha publicado lo que nos soléis mandar, bien, gente, me han aprobado y me mandáis un pantallazo, incluso los que se van saliendo en nuestra propia oficina, ¿vale? Bien, repito, de todas estas preguntas que me hacéis, por ejemplo, Sheila Mahmoud, Hansa Bilbo, me estáis esperando por los expedientes de la vía telemática, novedades de los expedientes presentados por vía telemática, que también pregunta Joander Norge, no hay novedades, la única novedad, repito, es que funciona la carpeta ciudadana, ¿vale? Que eso es bueno, eso es bueno, pero no hay resolución de expedientes todavía, ni ni siquiera vemos una fase de tramitación avanzada, es decir, a los expedientes de la vía telemática todavía no hemos visto una parte de solicitados informes efectivos o en estudio y resoluciones, los únicos que tenemos resueltos son, repito, aquí en por ejemplo nuestra oficina tenemos cuatro expedientes resueltos, pero presentados con demanda judicial, es decir, han pasado el año, hemos puesto demanda judicial, ¿vale? en el contencioso administrativo y si ha resuelto el expediente, antes de la sentencia se ha resuelto en vía administrativa, ¿de acuerdo? de hecho, mañana, mañana me parece que jura uno de nuestros clientes, en este caso está en Madrid, y jura la nacionalidad en un expediente que os comentábamos que fue el primero que tenemos noticias de que haya sido la nacionalidad notificada por internet, por la carpeta ciudadana, ¿vale? Vamos, seguimos respondiendo, José Chagari nos dice que es de 2015, que qué pasa con esos expedientes que hace ocho meses que tiene el número R y está todavía pendiente de recibir información, como sabéis, los expedientes del 2015, la mayoría, si no todos, ya están registrados, ya todos tienen el número R, muchos están en fase de informes preceptivos, los que han tenido un número, le han asignado el número de una forma, vamos a decir, reciente, muchos de ellos han pasado a fase de estudio, ¿vale? y una minoría, a una minoría les han hecho requerimiento, ¿vale? y los que estáis en fase de estudio, sois los que más posibilidad tenéis indudablemente de que se resuelvan vuestros expedientes a corto plazo, ¿vale? Yo, qué cálculos hacer, bueno, pues lo que estamos viendo es que los expedientes se pueden tirar fácilmente en fase de informes solicitados o pendientes de informes preceptivos antes de pasar a fase de estudio se pueden tirar perfectamente tres, cuatro o cinco meses y en fase de estudio otros tres, cuatro o cinco meses. Hay casos en los que tardan menos, indudablemente, pero para que no os hagáis falsas expectativas, para que un expediente desde que está registrado hasta que se resuelva pueda tardar perfectamente ocho o diez meses es bastante normal en estos que estamos viendo ahora mismo, es bastante normal. Hay algunos que tardan menos y algunos que ya veréis que tardarán muchísimo más porque estarán atrancados, ¿vale? De hecho, todavía tenemos gente con expedientes del 2014 que están en fase de estudio y llevan dos años en fase de estudio, ¿vale? O un año y medio en fase de estudio. Entonces, esto depende, ¿no? Pero para que tengáis en cuenta eso, es decir, una vez que tenéis informes preceptivos, van a tardar por lo menos tres o cuatro meses en pasar al estudio y una vez que están en estudio, pues lo normal es que por muy poco, como muy poco, tres o cuatro meses se tiren en estudio. A lo mejor hay casos en los que menos y habrá casos en los que más. Y os hablo como norma general, ¿vale? Bien, Carolina Dominguez, pasamos a otro tema, dice que, ¿dónde puede ver cuando saldrá mi tarjeta permanente si la metí hace 15 días? ¿Dónde lo puede ver? Pues vamos a ver, Carolina, en internet hay una página de, simplemente poniendo en Google, consulta a expediente de extranjería, hay una página que se puede consultar el estado de un expediente de extranjería, ya sea por número de NIE o por número de expediente. Introduciendo una serie de datos, el sistema te va a dejar verificar en qué fase estará, si está resuelto, si está en trámite, si te han hecho un requerimiento, ¿de acuerdo? Eso es la manera normal para ver cómo está el expediente, para saber el estado del expediente de una forma rápida a través de internet, ¿de acuerdo? También me parece que esto mismo se puede hacer con una aplicación, nosotros que no la usamos, usamos siempre el navegador web, ¿vale? Pero también se puede hacer con una aplicación y con un número de teléfono que te manda un mensajito, ¿vale? Pero lo normal es que lo hagas por internet, que es lo más fácil, ¿vale? Danieles Castillo nos dice, ¿puedo hacer la prueba de nacionalidad desde ya, si llevo ya nueve meses en España? Sí, sí, realmente las pruebas de nacionalidad se pueden hacer cuando uno quiera, ¿de acuerdo? Simplemente lo que hay que tener en cuenta es que el examen CCS tiene una variedad de cuatro años, y el DELE, si tuvieras que hacer DELE, eso no caduca, vamos a decir. Entonces, puedes hacer las pruebas antes de que cumplas los tiempos de residencia, ¿vale? Puedes hacer las pruebas antes de que cumplas los tiempos de residencia. Ahora bien, si tienes las notas, asegúrate de presentar el expediente cumplido el tiempo mínimo de residencia legal. Pero las pruebas se pueden hacer antes, es más, lo más normal, lo más normal es hacer las pruebas antes de presentar el expediente, y normalmente, pues, si un extranjero necesita, por ejemplo, dos años para presentar la nacionalidad, pues a lo mejor en los seis meses anteriores empezamos con el tema de los exámenes, preparamos documentos, y cuando se cumple los dos años, presentamos el expediente. Eso es hacer un expediente bien preparado, ¿vale? Entonces, sí se puede hacer, se pueden hacer las pruebas en cualquier momento, ¿vale? Que, por cierto, hablando de las pruebas de nacionalidad, ya sabéis, repito, repito, mañana jueves hay examen con el nuevo manual, no os olvidéis que esto es muy importante, ¿vale? Esto normalmente siempre lo anunciamos el día de antes del examen o durante el día del examen, que la gente no se vaya a olvidar el NIE y el pasaporte, los dos documentos son obligatorios para ir al examen. Como si te haya olvidado uno de ellos, no te dejan enterar el examen, ojo con esto, ¿eh? Porque estos son muy rigurosos ya en los centros del Instituto Cervantes, hay que llevar el NIE y el pasaporte, ¿de acuerdo? Y si tenéis alguno de esos dos documentos en proceso de renovación, lleváis el justificante de la renovación, ¿vale? Como falle uno, como no lleváis uno, no os van a dejar hacer el examen, ¿vale? Repito, que mañana ese examen es importante, no sé cuánta gente está matriculada, pero para que haya 5, 6, 7 mil personas matriculadas para mañana en el examen, no hay que correr mucho, ¿vale? O sea que es importante que llevéis toda la documentación en regla para, bueno, para que no tengáis problema con la realización del examen. Vale, Gerson nos comenta, ¿cómo crees que el Ministerio de Justicia debería resolver el problema de las resoluciones de expedientes y el retraso que tienen? Vamos a ver, Gerson, el problema de la resolución de expedientes nada más que se soluciona de una forma, ¿vale? Con medios, con medios y dinero, indudablemente, con medios y dinero. Es decir, la mayoría de los procedimientos administrativos, no solamente los procesos de extranjería, sino los procesos de nacionalidad, sino los de extranjería o los que se realizan en cualquier administración pública, ya sea en general, del Estado, autonómica o local, muchas veces el retraso que tienen estos expedientes es por falta de medios materiales, medios técnicos, etc. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el Ministerio de Justicia? Faltan medios, falta personal. Han tenido que, como falta personal, no tienen medios suficientes para resolver una cantidad tan grande de procedimientos, pues han tenido que echar mano de encomiendas con registradores de la propiedad, con registradores mercantiles para resolver esto, pero aún así hacen falta medios. Entonces, la única voluntad política o voluntad por parte de los que mandan, indudable también, y organización y capacidad de organización, es indudable que hay que tener una capacidad y una mente especial para poner en marcha todo esto, para poder desarrollarlo y que todo esto salga en plazos razonables, o por lo menos en los plazos legales, por lo menos en los plazos legales que ya vemos de un año en los nuevos expedientes. Pero, indudablemente, hacen falta medios, medios, ¿para qué? Pues para que todo esto funcione. Mucha gente se está quejando de que durante estos dos últimos años se han pagado 100 euros por cada expediente, ¿vale? Y claro, decimos, porque cada expediente de nacionalidad, entonces se supone que esas tasas que se pagan de 100 euros deben repercutir en el incremento de los medios para que los expedientes salgan antes. Esa es un poco la razón por la que cuando uno paga una tasa, se supone que es por cubrir los gastos que supone para la administración la realización de su expediente. Y se han cobrado muchas tasas, hablamos de millones y millones de euros, ¿vale? En tasas, ¿vale? No solamente en los costos de los exámenes, sino en las tasas de 100, 101 euros que se han pagado por los expedientes de nacionalidad. Pero la gente cree que esos 100 euros van directamente a justicia, justicia con esos 100 euros automáticamente compra ordenadores nuevos, contrata gente, eso no es así. Es decir, los 100 euros van a las arcas de la administración tributaria, ¿vale? De Hacienda, y hasta que no se aprueban nuevos presupuestos, al año siguiente, pues no se asignan nuevos medios para el Ministerio de Justicia. Es decir, al final van a un arca común, los 100 euros van a un arca común del Estado, que para que se vea, o para, vamos a decir, para que luego tenga una repercusión en esos expedientes de nacionalidad, pues tiene que haber una asignación presupuestaria para la propia Dirección General de los Registros y del Notariado, para el Ministerio de Justicia y la Dirección General de Nacionalidad, la Subdirección General de Nacionalidad. Es decir, cuando nos quejamos de que hemos pagado 100 euros, queremos que esto vaya más rápido. Sí, es una quejada lógica y fundada, pero la práctica no funciona así. Es decir, nuestros 100 euros no van allí a justicia y con esos 100 euros ellos compran 7 ordenadores más y contratan a 14 funcionarios. Al final el dinero va a Hacienda, ¿vale? A las arcas generales del Estado. ¿Y cómo distribuye Hacienda o el Estado el presupuesto? Pues cuando hacen presupuestos generales del Estado y asignan partidas a los distintos ministerios. O sea, que por mucho que hayamos pagado ahora mismo 100 euros y se hayan cobrado millones y millones de euros en tasas, ¿vale? No lo vamos a ver eso, no lo vamos a ver de forma inmediata, que se repercuta en un aumento de los medios en justicia. Pero esta es la fórmula. La fórmula de Herson es esta, que se ascienden más medios y naturalmente una mejor organización. Probablemente si estás muy bien organizado, pues puedes conseguir resultados mejores que si no lo estás, ¿vale? Yo siempre he dicho que nuestra oficina, por ejemplo, nosotros somos en la oficina aquí en Granada, somos 9 y siempre he presumido de buena organización. La buena organización supone, pues bueno, que puedes hacer expedientes mucho más rápido, ¿vale? Porque habita requerimientos, porque todo sale mejor. Es decir, la organización es fundamental en una empresa y también lo hace en el Ministerio de Justicia, ¿vale? Nos preguntan también por aquí si se puede presentar la nacionalidad sin tener medios económicos. Entonces, sí se puede presentar la nacionalidad sin tener medios económicos, incluso sin tener trabajo, ¿de acuerdo? Esto que antes no era lo normal. Antes, hasta que no tenías trabajo, tenías medios económicos, no se te ocurría ir al Registro Civil a presentar la nacionalidad. Hoy en día no es obligatorio tener estos medios económicos porque los medios económicos antes se consideraban un elemento de integración, pero ya la integración se acredita a través de la superación de los exámenes. Entonces, por lo tanto, la existencia de, o no, de esos medios económicos no va a ser relevante para que el expediente salga o no favorable. Yo particularmente, a mí, ¿es expedientes qué hago? Que cuando el extranjero tiene medios económicos, lo aporto, ¿de acuerdo? Lo aporto. No me gusta dejarlo fuera. Es decir, yo si estoy al extranjero trabajando, aporto el contrato de trabajo simplemente por si en el futuro me puede servir de algo, ¿vale? Por si hay algún problema con el expediente y puedo echar mano de determinados aspectos favorables a ese cliente, ¿no? Para solucionar el tema o, por ejemplo, si hay una denegación por mala conducta cívica, pues intentar demostrar que está integrado, que está trabajando, que tiene familia, etcétera, para intentar compensar denegaciones, sobre todo por mala conducta cívica, ¿vale? Porque ya la integración, repito, si tienes los exámenes, integrado estás, ¿vale? Pero no hace falta, ¿vale? Si no estás trabajando, puedes presentar a la nacionalidad. Nuevamente, os doy las gracias a todos los que estáis conectados hoy en vivo. Como veis, son las casi las 1 de la tarde, respondiendo a vuestras consultas desde nuestra oficina principal de parainmigrantes.info en Granada, ¿vale? Os recuerdo, repito, os recuerdo que mañana hay examen de nacionalidad, es muy importante este vídeo, luego lo emitiremos también en YouTube, lo pondremos también en diferido por la tarde, para que la gente lo pueda ver, aquellos que os conectáis tarde, ¿vale? Os conectáis tarde, y espero que me estéis escuchando bien y me estáis viendo, ¿vale? Yo creo que sí, porque me veo por aquí muchos corazoncitos, muchas, muchas likes, ¿vale? Vamos a ver alguna consultita más que vea interesante. Esta pregunta es muy interesante. Santa Zaira Alessandra Martínez nos dice, ¿saldrán los expedientes telemáticos primero que los que no son telemáticos? Pues yo pienso que es factible, es factible, es factible que veamos primero los telemáticos a los no telemáticos. De hecho, yo pienso que debería ser así. Es decir, la gente que creo que el Ministerio de Justicia debería tener una especial consideración con la gente que ha hecho el esfuerzo en presentar al cliente por vía telemática, ¿vale? Con aquel momento de una consideración especial con aquellos que se han esforzado en usar la plataforma recomendada por el Ministerio de Justicia para presentar su expediente de nacionalidad. Es decir, presentar el expediente de nacionalidad por vía telemática es más complicado que presentarlo por las otras vías, que serían ahora mismo básicamente por registro general. ¿Por qué? Porque por registro general tú coges los documentos, los llevas ahí a un registro, los dejas ahí y se los mandan para Madrid. Esto ya hemos advertido muchas veces que es un error, es un error fatal para vosotros, ¿vale? Para vosotros mismos que presentéis vuestro expediente así. No entiendo, en muchísimas manos entiendo cómo un abogado puede presentar un expediente de esa forma, ¿de acuerdo? Porque eso es condenar al expediente a un retraso, ¿vale? Porque cuando los expedientes se presentan por registro, aunque se manden electrónicamente por registro, cuando los presentamos por ejemplo por subdelegación del gobierno, ellos cogen los papeles, los digitalizan y los mandan para Madrid y al Ministerio de Justicia. Pero esa no es la vía telemática. El expediente ha llegado por vía electrónica, pero no ha llegado por la plataforma telemática de nacionalidad. La plataforma telemática de nacionalidad implica tener un certificado digital, digitalizar nosotros los documentos, meternos en el sistema, configurar bien nuestro ordenador, subirlo todo. Ahora bien, nosotros le damos al botón firmar y enviar, el expediente está perfecto en Madrid. Ya lo pueden ellos ver. Y cuando eso funcione al 100%, eso se resolverá muy rápido. Entonces, es posible, es posible que si eso a corto plazo empieza a funcionar, empezamos a ver expedientes del 2016 resueltos desde la vía telemática del 2016, resueltos antes que muchos, por ejemplo, que se han presentado por registro civil de 2015 y naturalmente antes de aquellos que se han presentado por registro civil en el 2016. Esto ya lo avisamos nosotros hace mucho tiempo y todavía no se ha cumplido, indudablemente, pero sí cabe la posibilidad de que ocurra esto, que los de la vía telemática vayan más rápidos que los presentados por registro civil. De hecho, debería ser así. De hecho, yo entiendo que debería ser así. ¿Por qué? Porque para esos expedientes van más avanzados en teoría. Pero bueno, lo veremos. En todo caso, los presentados durante el año 2016 no tienen ni número. Es decir, de los presentados por vía telemática en el 2015 tienen número a todos y los de 2016 presentados por registro civil es que no tienen ni siquiera número. O sea, es que es imposible que esos expedientes puedan adelantar a los de la vía telemática, por lo menos a corto plazo, ahora mismo, porque es que no tienen ni número y no sabemos cuándo van a tener número. No se sabe. ¿Vale? No hemos visto todavía ningún expediente presentado por registro civil del 2016 con el número. O sea, ya veremos a ver cuándo empiezan con esto. ¿Vale? Joander nos dice, ¿por qué siguen con tanto retraso en resolver expedientes si ya supuestamente funciona la vía telemática? Joander, ¿por qué no funciona la vía telemática todavía? La vía telemática funciona, vamos a decir, a medias. Permite presentar un expediente, permite hacer algún tipo de verificaciones. Ya vemos que permite, ya está habilitada la fase. La operación, pero hay cosas que no funcionan. Es decir, los expedientes, por ejemplo, de los que yo entiendo ahora mismo, todavía no funciona el tema de los informes. ¿Vale? Por lo menos que yo vea ahora mismo. ¿Vale? Y por lo menos de lo que haremos nosotros en la plataforma telemática. Es decir, no parece que funcione todavía al 100% la vía telemática. Entonces, la vía telemática funciona en la fase de presentación, parece que funciona en la fase de notificación. Hay una fase intermedia de la vía telemática, del proceso interno de la vía telemática, que no está funcionando todavía, porque si funcionara ya tendríamos expedientes resueltos. ¿Vale? Desde la vía telemática del 2016 hasta que no esté todo resuelto. Hasta que no esté resuelto todo, perdón, hasta que no esté registrado todo el 2016. Espero que esto no pase. ¿Vale? Es decir, espero que se pongan a resolver expedientes de la vía telemática del 2016, aunque no esté registrado el 2016. ¿Vale? Pero, repito, la vía telemática no funciona todavía al 100%. Está muy avanzada, pero la parte técnica, sobre todo la parte de funcionamiento interno, es decir, la que no vemos nosotros, la que ellos mandan a la policía, mandan a la CNI, reciben informes, etc. Todo eso no funciona todavía, porque si no, ya habíamos visto resoluciones. ¿Vale? William Magmus nos dice, entonces, ¿cada vez en realidad hay más atasco? O eso entiendo. Es decir, indudablemente, sí, sí, cada vez hay más atasco. ¿Por qué? Porque entran más expedientes y no hay otra. Esto es así. Es decir, la vía telemática, estamos presentando expedientes constantemente por vía telemática. La gente está presentando expedientes, como decimos, por registro general, de forma equivocada desde mi punto de vista, por registro general. Y expedientes están entrando. ¿Y cuántos se están resolviendo? Pues, indudablemente, muchas menos de los que entran. ¿Vale? ¿Y hay atasco? Pues, claro que hay atasco. Hay más de 300.000 expedientes en trámite. O sea, no vamos al día. Hay 300.000 expedientes, entramite, por tanto, no se va al día de expedientes. No se están resolviendo con una celeridad que esto necesita. Y hasta que no se pongan y empiecen a resolver expedientes como churros, pues esto no se va a desatascar. Y el problema que tenemos es que la gran mayoría de expedientes, es decir, la única manera que habría de desatascar esto es que todos los expedientes se hubieran presentado por la vía telemática. Pero esto no ha sido así. La gran mayoría de los últimos años se han presentado por registro civil. Por lo tanto, esto va para largo. ¿Va para largo? ¿Por qué? Porque sí, porque los de la vía telemática a lo mejor se atrancan. Pero es que del 2016 hay 10.000 expedientes de vía telemática, 12.000 expedientes de vía telemática. A lo mejor es un 12 o un 15% de los expedientes que se han presentado durante todo el año 2016. Entonces, por mucho que se resuelvan los de la vía telemática, que es posible, ¿vale? Por mucho que se resuelvan los de la vía telemática, realmente van a seguir atascados los demás. Salvo que se pongan los medios para que todo eso se desatasque. Pero claro, los medios son firmar convenios con registradores de la propiedad, con registradores mercantiles, etc. Pero tampoco estamos viendo que los registradores mercantiles estén resolviendo los expedientes con una rapidez alucinante, ¿vale? Es decir, en la primera fase del PIN, allá por el año 2013, ¿vale? Vimos cómo salían expedientes como churros. Es decir, empezamos a ver expedientes, salían todas las semanas miles de expedientes. Y en apenas dos meses salieron 100.000 o 200.000 expedientes de golpe. Esto, perdonen por la expresión, pero ni de coña se está viendo ahora. Es decir, en esta última fase del PIN, expedientes de 2014 y expedientes de 2015, el ritmo de resolución es muchísimo más lento que el que tuvieron, por ejemplo, en el año 2013, que se ventilaron los del 2010, los del 2011, los del 2012, y muchos del 2013, en prácticamente un año. Es decir, el ritmo de resolución de expedientes de registradores de la propiedad fue muchísimo más alto que el que vemos ahora. O sea, y ahora han cobrado. Antes ni cobraron, ahora han cobrado, pero van muchísimo más lentos, ¿vale? Bueno. Danielis Castillo nos pregunta, estoy embarazada, soy cubana y mi esposo tiene la nacionalidad española. ¿Mi hijo nace español? Sí, claro, es hijo de un español, por lo tanto lo podrás inscribir como hijo de español. Ojo con los cubanos, ¿vale? Porque los hijos de cubanos nacidos en España, ¿vale? Cuando los dos padres son cubanos, ya antes podían ser españoles, desde este año ya no pueden ser, ¿vale? Ya adquieren la nacionalidad originaria, la cubana, y por lo tanto no pueden acceder a la nacionalidad española con valor de simple presunción. Pero en el caso de Danielis, como el padre es español, van a poder inscribirlo como español, por ser hijo de español, va a ser un niño, como se dice, español de origen, ¿vale? Por ser hijo de español. ¿De acuerdo? Buenos días. Ait Berhad Hinn nos dice, buenos días. Mi pregunta es si tengo derecho a la nacionalidad española estando casado a un español, pero pedir la infancia. No, no se puede hacer esto, Ait. Es decir, cuando un español, cuando un extranjero está casado a un español, ¿vale? Tiene una cierta ventaja a la hora de pedir la nacionalidad en España, la nacionalidad por residencia. Es decir, se le exige un tiempo de residencia inferior al que se le pediría en circunstancias normales, ¿de acuerdo? Y solamente se le exige un año de residencia para poder solicitar la nacionalidad. Pero tiene que vivir en España. Es decir, como... Si vivís en Francia no puedes pedir la nacionalidad por residencia simplemente porque te falta ese requisito de residir en España de forma continuada ese tiempo mínimo, que en este caso sería un año. Entonces esto es importante. Muchas veces también la gente se piensa que por estar casado con un español no tiene que hacer los exámenes. Falso. Es decir, el hecho de estar casado con un español no exime de la necesidad de hacer los exámenes de nacionalidad. Hay que hacerlos, ¿vale? Entonces, la ventaja fundamental de estar casado con un español, repito, básicamente se limita a que el plazo de residencia legal y continuada necesario para hacer la solicitud de nacionalidad se reduce solamente a un año de residencia y un año de matrimonio, ¿vale? Pero no se puede hacer desde fuera de España, ¿vale? Buenos días. ¿Hay algún expediente presentado a la teoría de vida telemétrica que se han resuelto? Sí que los hay, pero son excepcionales. Mira, conocemos, nos preguntaba esto May Rí. Conocemos algunos casos de militares. Esto se comentó en noviembre en las charlas que hablaba antes de que había algunos casos de militares españoles que se había resuelto el excedente de nacionalidad. Por razones excepcionales se había decidido resolver rápido con gente que está en el ejército, que está en campañas internacionales del ejército español, que además si no adquieren la nacionalidad los van a echar del ejército. Entonces se asumen esas determinadas circunstancias excepcionales y se decide aprobarlos. Había algunos casos especiales de menores de edad con alguna enfermedad, creo que se comentó que también se habían acelerado algunos expedientes. Y luego están los que nosotros tenemos, por ejemplo, que son los presentados por vía judicial. Es decir, los que, lo mejor dicho, presentados por vía telemática, pero que hemos puesto demandas judiciales y tenemos resoluciones. De hecho, nosotros en las últimas semanas estamos presentando muchas demandas contenciosas administrativas. Es decir, ha aumentado muchísimo ese servicio en nuestra oficina porque muchas personas han visto que después de un año ponemos las demandas y están saliendo algunos. Las que tengamos cientos, pero tenemos decenas de expedientes ahora mismo en trámite y algunos ya con resolución favorable. El mejor mejor que tenemos es de un cliente que va a hacer esta semana la jura en Madrid, desde mañana hace la jura. Y ese ha salido muy rápido. Este ha sido súper rápido, el más rápido de todos. Incluso la demanda en septiembre y la resolución de concesión de la nacionalidad la teníamos en enero. Es decir, apenas cuatro meses. Esto no es lo normal. El contencioso suele tardar más tiempo. Pero este caso ha sido muy favorable para el cliente porque ha tardado muy poco en tener su nacionalidad concedida del 2016, presentada por vía telemática. Y repito, con demanda contenciosa. Pero los demás, los normales, están todos en fase de tramitación. ¿Vale? Vamos a ver. Vamos a ver. Bien. Hola, señor Vicente. Mi mujer tiene dificultades para aprender español. ¿Hay alguna posibilidad de presentar nacionalidad? En los casos de dificultad de aprendizaje se puede solicitar a priori la dispensa. Es uno de los casos típicos que aparece como causa de pedir la dispensa. Lo que pasa es que hay que acreditar a esa dificultad de aprendizaje. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre con esto? Ocurre que no tenemos una norma, una instrucción, una orden de dispensa todavía aprobada. Pero, repito, eso no quiere decir que no se puedan presentar las dispensas. Ya anunciamos también que para inmigrantes creo que hemos sido los primeros abogados que hemos tenido resoluciones de dispensa de nacionalidad. Las resoluciones están saliendo. Aunque no haya orden. La falta de orden de dispensa implica que hay mucha inseguridad jurídica. En el sentido de que no tenemos muy claro en qué casos se van a conceder las dispensas, en qué casos no, o en qué casos se van a conceder dispensas parciales, con qué requisitos, con qué documentación hay que aportar a los procedimientos, etc. Pero eso no quiere decir que no se puedan solicitar dispensas. ¿Vale? De hecho, lo hemos hecho. Nosotros seguimos solicitando dispensas y tenemos resoluciones de dispensa aprobadas, concedidas, favorables. En este caso, hay que acreditar la dificultad de aprendizaje. ¿Vale? Hay que acreditarlo documentalmente. Y entonces el Ministerio de Justicia es el que va a decidir si te dispensas o no de la realización de los exámenes de forma total o de forma parcial. Y yo creo que en la mayoría de estos casos va a haber dispensas parciales. En los casos en los que la gente no sabe leer y escribir en castellano, normalmente yo creo que si pedís dispensa, os van... Yo creo que la mayoría de las resoluciones de dispensa van a ir por el camino de dispensar parcialmente. Es decir, dispensar de hacer la prueba escrita, pero sí hacer las pruebas orales. O sea, plantearos seriamente si no merece la pena más prepararos el examen. Ojo con esto. ¿Vale? A los que habéis estudiado en España la ESO y todo esto, sí que os interesa pedir la dispensa y presentar el expediente de nacionalidad sin exámenes. Pero los de analfabetos, analfabetos funcionales y todo esto, habrá que ver en cada caso concreto. ¿Vale? Vamos a ver. Vale. Aida Espinoza nos pregunta. ¿Puedo hacer la documentación a mi hijo mayor de 21 si mi pareja de hecho es español y yo tengo la comunitaria? El chico es mi hijo, no de mi pareja. Aida, sí se puede hacer. Es el caso típico de que el español tiene una pareja de hecho, la pareja de hecho extranjera tiene una tarjeta comunitaria y queramos regrupar al hijo mayor de 21 años de la pareja de hecho del español. Entonces, sí se puede hacer, ¿de acuerdo? Sí se puede hacer, pero es importante no solamente acreditar el vínculo de parentesco, sino en este caso al ser el menor, no es menor, mejor dicho, el hijo tener más de 21 años, es muy importante demostrar que vive a cargo de la familia. ¿De acuerdo? De su madre, de su padre o del español. Y esto ahí es donde está la complicación. La complicación muchas veces en este tipo de expedientes de régimen comunitario que se regrupan a hijos mayores de 21 años o a los padres, ¿vale? Hay que demostrar que se vive a cargo. Y ese concepto de vivir a cargo es complicado luego la práctica de demostrar. Lo mismo cuando hablamos de regrupación de familia extensa. Realmente un español puede regrupar a cualquier familiar que viva a su cargo. El problema está en demostrar de forma contundente que ese familiar vive a cargo de forma exclusiva del español. Y esto a nivel probatorio es muy difícil. Y las oficinas de extranjería deniegan la mayoría de las veces la principal causa de denegación de tarjetas comunitarias es porque no está acreditado que se vive a cargo del ciudadano comunitario. A lo mejor vive a cargo, pero no lo podemos demostrar tan fácilmente, ¿vale? Porque tienen que asistir envíos de dinero, envíos periódicos de dinero, unas ciertas cantidades. Luego, por otro lado, tiene que haber problemas documentales de ausencia de medios económicos por parte del extranjero en su país de origen, de ausencia de trabajo, de ausencia de pensiones y todo eso que presentaron en el expediente porque si no va a ser denegado, ¿vale? Ya eso es muy importante, ¿ok? Bien. ¿Qué más, qué más, qué más? Vale. Un turista ha prorrogado hasta 3 meses su instancia. Ahora se le acaba y al final tiene que quedar más meses por embarazo aquí. ¿Qué tiene que hacer? Bien. Como sabéis, un turista puede prorrogar la estancia, ¿vale? Dependiendo de los casos, ¿vale? El turista que ha venido con visado nunca va a estar más de 90 días, ¿vale? Si ha sido un visado de 30 días, podrá prorrogarlo hasta un máximo de 90. Y el que ha venido sin visado, podrá prorrogarlo hasta un máximo de 180. En una estancia sin visado de 90 días, que puede prorrogar hasta un máximo de otros 90 días más, 180 en total. Más allá no se puede prorrogar la estancia. Es decir, aunque estés embarazado, es decir, no está previsto legalmente, ¿vale? No está previsto legalmente. Es más, en los casos que os acabo de comentar de prorrogar la estancia, tiene que estar fundada, fundamental, la causa o haber una causa excepcional que justifique la ampliación de esa estancia en España. Pero más allá de esos plazos, de 90 días en el caso de visado, o 180 días si vienes sin visado, por mucho que estés embarazado, ¿vale? No podrás prorrogar tu estancia de forma legal. Hay algunos casos en los que el extranjero viene aquí y tiene una enfermedad sobrevenida. Y en esos casos, cuando hay una enfermedad sobrevenida, puede pedir un permiso de residencia. Pero claro, el embarazo no es una enfermedad sobrevenida. En la situación de embarazada, una embarazada no es una enferma, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no podría pedir un permiso de circunstancias excepcionales por estar embarazada y dar a la luz en España, ¿de acuerdo? Esa persona se quedaría irregular, aunque pudiera parir aquí y tener su hijo aquí en España, ¿de acuerdo? Bien. ¿Cómo andamos de tiempo? Las 1 y 4, ¿vale? Bueno, os recuerdo que, como decía antes, para los que habéis llegado, habéis entregado tarde, ¿vale? Estamos haciendo muchas cosas, muchas mejoras en nuestra página web. Ya tenemos implementado un sistema de notificaciones para aquellos que navegáis con Chrome. Muy interesante, ¿vale? Porque os notifica de cada actualización en vuestro navegador. Veis, cuando navegáis con Chrome en vuestro ordenador, abajo a la derecha, hay una campanita en color rojo que le pulsáis y os recibís las notificaciones. Os recordamos que os suscribáis a nuestro canal en YouTube, muy importante, para ver nuestros vídeos antes que nada. Es decir, en cuanto los publicamos, incluso antes de que estén en la página, los podéis ver en YouTube, ¿vale? Y otra de las grandes novedades que estamos implantando es, bueno, esto es una cuestión más técnica, son las versiones AMP para móvil que permiten que podáis navegar en el móvil, en nuestra página web, de forma mucho más rápida, de la que, es decir, nuestra web cargas rapidísimamente en el móvil con esta versión nueva AMP. ¿Vale? Ya estamos trabajando en eso para que podáis navegar cuando hagáis una búsqueda en Google y ya veréis que carga nuestra página súper rápido, ¿vale? La versión AMP de nuestra página para Google. ¿Vale? O sea, que os aprovecháis de todo esto porque esto tiene un trabajo de detrás importante para que vosotros podáis, pues bueno, navegar mucho mejor en nuestra página, ¿vale? A ver... Mmm... Mmm... Vale, es en Maciel Adames, nos dice, mi pregunta es, ¿cuáles son los requisitos para solicitar a la nacionalidad? Maciel, tenemos una guía estupenda en el portal, no solamente una guía con todos los requisitos, lo puedes buscar en Google, guía de nacionalidad española en vídeo, ¿de acuerdo? Hay una guía, me parece que son nueve vídeos donde explicamos todos los requisitos de buena conducta cívica, de residencia continuada, de integración, luego explicamos todo el procedimiento, cómo se hace la presentación telemática, la digitalización de los documentos, la fase de informes, hasta la jura. Una guía súper completa para ver tanto los requisitos como los, como el procedimiento, es decir, es una herramienta muy, muy útil para aquellos que queréis presentar vuestro expediente sin necesidad de contratar a un abogado. Indudablemente, si queréis contratar a un abogado, aquí estamos para poder ayudaros a todos. Ya sabéis que desde Parindigrantes estamos presentando a clientes de nacionalidad para toda España, ¿vale? O sea que podamos hacer vuestro expediente, ¿vale? Vamos a ver... Seguro intentar responder algunas que no hayamos respondido ya, ¿vale? Porque hay mucha gente que nos pregunta, pero son cosas que ya venimos hablando, ¿vale? Hola Vicente, he intentado entrar en cómo va lo mío varias veces y me sale siempre que ha habido un error y eso que meto mi número de expediente correcto y todo, ¿qué hago? Sarita, posiblemente estás introduciendo malos. La mayoría de las veces que la gente nos pregunta esto es porque está introduciendo los datos mal. O está poniendo la R donde no hay que ponerla, o no está poniendo, está poniendo algún guión, o está poniendo en minúscula en vez de en mayúscula. Hay que seguir intentándolo porque la mayoría de las veces que nos llama la gente y nos dice Vicente, es que estoy intentando en cómo va lo mío y no funciona. Y entro yo y funciona la primera, ¿vale? Es decir, y eso es porque la gente no lee bien que tiene que poner el número de expediente, el año, el número de orden, el número de NIE, sin guiones, en mayúscula, la palabra la tienes que poner correctamente, la palabra clave esta que aparece, pero normalmente se debe a esto. Si ves, Sarita, que estás teniendo problemas, llámanos y te lo miramos nosotros, ¿vale? Nos llamas a nuestro número de asesoría y te lo miramos nosotros. Pero seguro que estás metiendo algo mal, porque normalmente, como va lo mío, suele funcionar bien. Algunas veces se cae y algunas veces falla, pero son cosas muy puntuales, ¿vale? Muy puntuales. Vamos a ver. Hola, soy española. Mi hija vendría a hacer el MIR a España. ¿Algún consejo? Gracias, un saludo. Hombre, pues si viene a hacer el MIR, va a tener que tener su visado de estudios, ¿vale? Y su tarjeta de estudiante. Este es el consejo principal, es que lo primero que tienes que hacer es tramitar el visado de estudios para la preparación MIR, me imagino, para examinarse y luego si aprueba y coge plaza para seguir con su tarjeta de estudiante como a MIR. O sea, fundamental tramitar el visado de estudios y la tarjeta de estudiante, ¿vale? Porque los MIR tienen tarjeta de estudiante. Aunque luego tienen un contrato laboral MIR con unas especificaciones, no tienen un permiso de residencia, tienen una tarjeta de estancia por estudios, ¿vale? Aunque estén trabajando en un hospital como MIR, ¿vale? Vamos a ver, a ver alguna preguntita más por aquí. Hola abogado, ¿cuánto tiempo? Esto nos dice Roberto Párez. ¿Cuánto tiempo puedo salir del país? Solo tengo la residencia. ¿Cuánto tiempo cobro? ¿Cuánto tiempo? Bueno, no sé si me dice cuánto cobra por sacar la nacionalidad. Bueno, Roberto, ojo, eso es muy importante. Cuando tienes una tarjeta temporal, el máximo de tiempo que puedes estar fuera de España es de seis meses en el periodo de un año. Tarjetas temporales. Ten en cuenta además que tus tarjetas temporales las vas a ir renovando y cuando llegue el momento de hacer la solicitud a la larga duración se tendrán a mirar todos los periodos de tiempo que has estado fuera que no pueden superar el total de diez meses en los últimos cinco años para no tener problemas con el acceso a la residencia de larga duración. ¿Vale? Eso por un lado. Si ya tienes una residencia de larga duración, el tiempo máximo que puedes salir fuera de la Unión Europea, ¿vale? De la Unión Europea es de doce meses consecutivos. Es decir, quiero decir esto que podrías irte, por ejemplo, a Marruecos nunca más de doce meses de forma consecutiva. once meses tendrías que regresar corriendo, ¿de acuerdo? Y si te vas, por ejemplo, a Francia, si tienes una larga duración, podrías estar más de doce meses en Francia, ¿vale? Sin perjuicio de que tuvieras que sacar tu residencia en Francia, ¿vale? Pero de cara al mantenimiento de la tarjeta de larga duración española no afectaría estar más de doce meses, por ejemplo, uno o dos años en Francia, ¿vale? Si tienes una tarjeta comunitaria inicial, el plazo es el mismo. Es una tarjeta, aunque sea de cinco años, es una tarjeta temporal. Nunca más de seis meses en el periodo de un año, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y si tenemos una tarjeta comunitaria permanente hasta dos años, se amplía el plazo hasta dos años fuera de España, ¿vale? Aquí la norma habla de España, no habla de la Unión Europea, fuera de España, hasta un máximo de dos años, ¿vale? Para no perder la tarjeta. O sea, ojo con estos plazos, ¿vale? Aquellos residentes de larga duración que han podido pasarse más de un año fuera de España, tienen menos problemas para luego recuperar su tarjeta. Porque existe un procedimiento específico en el que les permite recuperar su tarjeta de larga duración si han estado más de un año fuera, ¿vale? O sea, que los que tienen larga duración y se van más de un año fuera de la Unión Europea, pierden la tarjeta, pero bueno, tienen un procedimiento relativamente sencillo para volver a recuperar la residencia, la titularidad de la residencia de larga duración, de una forma relativamente fácil, ¿vale? Bueno, yo creo que vamos a hablar un poco de todo, ¿vale? Llevamos ya la hora prácticamente conectados, os doy las gracias a aquellos que nuevamente habéis estado en directo con nosotros, os pido disculpas a todos aquellos a los que no he respondido, ¿de acuerdo? Y bueno, os emplazo a que estéis pendientes de nuestros vídeos en YouTube, de nuestra página web, de todo lo que vamos publicando en redes sociales, también nos podéis seguir en Instagram, que tenemos un canal abierto en Instagram desde hace apenas un par de meses, que está funcionando muy bien. Y nada, por aquí estamos para lo que necesitéis. Ya sabéis que mañana hay examen, los que estáis preparando el examen no dejéis de estudiar dentro de hoy y mañana, ¿vale? Y cualquier novedad, ya sabéis que para invitantes las vamos a notificar de inmediato, tanto los expedientes de nacionalidad, que son los que más os preocupa, como otros expedientes de extranjería. Y ya sabéis que estamos aquí trabajando con un equipo ya grande, nueve personas, por vuestros expedientes y aquellos que no sois clientes nuestros por manteneros informados de todo lo que va sucediendo en esta materia, ¿vale? Y eso, seremos los primeros como siempre en notificaros cualquier novedad. Sin más, un saludo, buenas tardes y muchas gracias por haber estado este rato con nosotros con paraindigrantes.info. Un saludo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!